Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Me puse los guantes pa' pelear contra los golpes de la vida Con la mente definida y mucha fe en mi guarida El dolor es el aliado que produce las heridas Pero si es pa' crecimiento le damos la bienvenida a la pelea La incertidumbre quizás me rodea, la duda me tambalea La envidia me abuchea, las apuestas en mi contra diciendo que me noquean Y desde mi esquina gritan que solamente yo crea Hoy con determinación, concentración en la visión Hay que pararse de frente aunque te tiren a traición El oponente es más alto y promete hacerme daño Pero la grandeza no tiene que ver con el tamaño Puedo ganarle un ejército, puedo vencer un león Puedo pelear contra un oso rabioso, fe y gruñón Hoy la victoria es el aire que entra a cada pulmón La convertimos en canción, pregúntale a faraón ¿Quién fue respaldo cuando un pueblo se encontraba en apuro? Si me menciona el pasado yo le diré su futuro Por eso ya no me intrigo, acamparán enemigos Pero son más los que vienen conmigo Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Dios por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Con fe siempre profeso, certeza que me llega hasta los huesos La envidia alardea pero es la fuerza de mi progreso Si el pasado llama no perder el tiempo en responderle Pues no tiene nada nuevo que contarme Yo estoy listo, actitud correcta, postura perfecta Y la coraza de justicia llevo puesta Quizás podrán herirme, lanzarme al suelo con sus rodeos Pero desde el suelo clamo y este es donde más peleo Pude haber errado como cualquier hombre de la tierra Pero perdí una batalla y aprendí a ganar la guerra Y ahora nada me detiene, con fe la vida se afronta Y mayor es el que esté en mí que el que venga en contra Mayor es el que esté en mí Tengo que advertir y si vienen por un camino Por siete se van a ir La duda no me detiene, el miedo se va a costar Yo camino sobre el agua, oh Dios me divide el mar Le diré a la montaña que se mueva con tu hicima Si no Dios me da la fuerza pa' pasarle por encima No hay nada que me detenga, no hay temor que me contenga A Goliath dile que venga Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Si Dios es por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Nuestra lucha no es contra la carne y mi sangre Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La muralla que está enfrente, la que me está obstruyendo Ella no crece más, pero yo sigo creciendo en cada intento Por dejar mis miedos y mis luchas Pero el Dios de los ejércitos, Él siempre me escucha y me guarda Siempre llega a tiempo, nunca tarda Razón de que al pecado di la espalda Y por eso sigo, no me convertiré en un objetivo Terminaré la carrera y conmigo va el Cristo vivo Si Dios es por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Si Dios es por nosotros, bien contra nosotros Bien contra nosotros Dios para nosotros, Dios para nosotros, Dios para nosotros